Yo quiero agregar lo siguiente, toda obra genera inconveniente, seguramente en algún momento va a haber un carril único, bueno, hay que tener paciencia, todo el avance, toda la modernidad, genera un inconveniente a la habitualidad que tenemos. Entonces, ¿qué le pedimos a los vecinos? La paciencia necesaria, que cuando comience a trabajar la obra, veamos máquinas, que seamos responsables, cuidadosos, precaución y sobre todo mucha paciencia hasta que vengamos dentro de poco tiempo a inaugurar la nueva obra. Gracias.